En la actualidad nacional, ahora en el marco de su visita como año especial del presidente de la República, el ministro argelino de Asuntos Exteriores y de la comunidad nacional en el extranjero Ahmed Attaf, ha sido recibido este viernes en workshop por el presidente mauritano Mohamed El Cheikh El Ghazwani, a quien entregó un mensaje escrito del presidente de la República. En una declaración facilitada al salier de la audiencia, el jefe de la diplomacia argelina declaró que las relaciones bilaterales están actualmente en su mejor momento histórico, subrayando que ambos países comparten una profunda preocupación en lo relativo a las tensiones que prevalecen en la región. Las relaciones bilaterales están actualmente en su mejor momento, no solo histórico, sino también de desarrollo y dinamismo, especialmente en el marco de los proyectos complementarios e integrados acordados entre el presidente Abdelmajid Tebbun y Mohamed El Cheikh El Ghazwani. Encima, compartimos una profunda preocupación por las tensiones que nos rodean en un entorno regional inestable, además de los graves acontecimientos en la causa palestina. Al respecto y sobre la base de lo que une a ambos países como posiciones de principios y orientaciones coherentes y siendo dos patrias estables y seguras en una región, escenario hoy de inestabilidad e inseguridad, Argelia y Mauritania obrarán por intensificar sus esfuerzos conjuntos, con vistas a influir positivamente en el curso de los acontecimientos, en el interés de ambos países y pueblos de su vecindad cercana.